Habitantes del sector de la carrera 19 entre calles 52 y 53 se oponen a que se demarque con la prohibición de parqueos de vehículos a ambos lados de la vía porque les afecta el comercio que allí se da. Creo que con esta señalización que piensan hacer, en la cual nos la van a colocar a ambos lados de la vía, nos perjudica muchísimo porque nosotros como empresa, son 40 empleados que hay ahí, se imagina el daño que nos hacen cuando nadie puede parquear, no podemos parquear nosotros para descartar una mercancía, para bajarla o hacer un par. En este sector nosotros aquí hay, este es un sector comercial, es un sector comercial donde nosotros si nos parqueamos al lado derecho no perjudicamos a ninguno, eso es una vía principal pero no es perjudicamos si nos parqueamos al lado derecho. Esta trabajadora por ejemplo teme que por esta medida se afecte la planta de personal de su empresa en la medida en que se haga difícil el acceso de clientes por la falta de parqueo en el lugar. Nosotros trabajamos acá en esta empresa y necesitamos parquear y los clientes más que todo cuando vienen a buscar un pedido o algo, no pueden, entonces le van a hacer un parqueo, entonces no es posible. Nosotros todos acá necesitamos nuestro trabajo y si los clientes no están, entonces no hay trabajo. Por favor, reflexione y colabore y nosotros todos no estamos de acuerdo. Enlace Noticias quiso conocer la opinión de los responsables de la inspección de tránsito que estaban en el lugar, pero ellos manifestaron que no están autorizados para entregar declaraciones.